Te tenés muchos labios, te lo recortan como las actrices porno para que sean todos como niñas, estupendas. ¿Y eso es bueno o malo? A mí es que si lo miras es que es un poco así como raro. Pero María, por Dios, tú te creas que la niña de 10 años, te da igual, te creas que es 80. Y cada uno se obsesiona con una cosa. ¿Y a ti te parece normal que se sienta así? No te parece normal que se sienta, ¿verdad? Hay gente que le gusta y es muy apretado, muy apretado, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta y es muy apretado y se le nota mucho ahí la ursa. También, claro. No puede ser, pues no creo. Hay una cosa tremenda que se llama uña de pez uña. ¡De capello! ¿Qué es eso? ¿Qué ha dicho usted? Es uña de capello, es que no fuiste ella que me lo contó ella. Que me parece brutal, o sea, brutal. Y lo puedo contar porque me lo contó una mujer, si no, no me atrevería. ¿Qué es eso? ¿Fue una película que te dice que vive? Por Dios. Oye, ¿lo estás grabando o algo? Sí. Espérate. Oye, yo lo cuelgo en el YouTube, ¿vale? Te colgamos a ti directamente. Te mato. Esto fue, que creo que fue mis, mis, mis sí, ¿cómo se llama esta película? ¿Mis sí o mis...? Si me pones un platito ahí en el suelo, también como. ¿Una película que Jesús va a que dijo que era de una de tus favoritas del 2007? ¿De quién lo dijo? Jesús. 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 ¿Está de uno todavía? ¿El Jesús? ¿Está de uno de los días? ¿Está de uno de los días? ¿Está de uno de los días? Bueno, está igual. Mis... Jesús.